Después de esta prueba, volvemos más fuertes, con más energía para toda nuestra vida. Postres y Cookcase es un emprendimiento de pastelería. Yo trabajaba en un banco, era asesora comercial para créditos de vehículo y financiación. Trabajaba hasta muy tarde. Tengo una bebé, muchas veces la veía, entonces decidí arriesgarme a tener independencia económica. Cada minuto que estoy con mi hija, cada minuto que hago lo que quiero, lo que me apasiona, en lo que soy feliz y lo vale 100%. Yo no tengo un lugar como una tienda o un lugar donde yo pueda poner en una vitrina mis productos, entonces todos mis productos son de venta por internet. Mis ingresos son 100% de este emprendimiento. Cambiaría mi nevera, cambiaría mi horno. No hay nada que me haga más feliz que hacer postres. Mi negocio es una microempresa de calzado. Es una pequeña empresa que está saliendo y tratando de salir adelante antes y después de la pandemia. Para nuestro gremio fue súper difícil porque desafortunadamente a nosotros nos mueve el comercio. Si el comercio está cerrado, pues no hay pedidos, por lo tanto no hay trabajo. Trabajábamos ocho personas y en este momento estamos trabajando apenas la mitad. Igual necesito para pago de arriendo y para lo que es la nómina. Lo más me gusta de tener mi negocio, primero que todo, dar trabajo. La cantidad de microempresas que están ahí quieticas y que necesitan ser descubiertas para poder salir adelante. Salen de nuevo el sol de esperanza en mi ciudad. Ahora es el momento Bogotá local. Después que nos detuvimos, ahora volvemos más fuertes. Aprendemos del pasado para vivir el presente. Se renueva la energía de la ciudadanía. Retomando sus labores, las acciones de sus días. Trabajábamos.